Tiene que ser para el otro lado Por el espejo es complicadísimo No sé si tuve algún rosa ahí Me apunto como algún choque No, parece que no A ver, distancia conducida 242 kilómetros Tiempo acumulado 4 horas y 30 Combustible consumido 1 o 20 con 1 Vale Beneficio total 4042 Experiencia 380 Vale Todavía seguimos en el nivel 2 de novato Se podría ser que un poquito más de media bar Excelente Vale Me había mandado un correo Bueno Lo último fue esto Pero Bueno Historial del progreso Vale Vale Voy a ver Un momento Si me sale más de 250 Vale, aquí ya sí 300 y pico ya 300 300 y pico kilómetros ya Vale Si, más de 300 ya Con la anterior no A ver, mapa del mundo 2 con 2 Bueno 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 Hemos Lion, Deacon, Bech, Mikehank Hemos recorrido Ah Ah Y aquí es donde empezaríamos Ah Vale Juguetes 9 toneladas Lo que pagan Madre mía A ver Entrega importante Claro Con doble RIT Con doble Fetch Entrega estándar Vale Entrega importante Llevan esto Estándar importante Ah Bueno Bueno Vamos a guardarlo Que no ha estado mal Eh Si 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 Si